Eran más o menos las 11 y algo de la noche, venía de la droguería, comprándole unos medicamentos a mi mamá que estaba enferma. Ya como cinco casas antes de llegar a la mía, me salieron dos tipos en una moto boxer, color rojo con negro, se me atravesaron en mi moto, uno de ellos se bajó, me agarró fuerte el brazo y empezó a de pronto a forcijarme, me decían que le entregara el bolso, entonces yo de pronto hice resistencia, a ver si de pronto salía algún vecino, si pasaba alguien, entonces de ahí sacó un arma, no sé si el arma era de mentira, era de verdad, no sé, me la puse en la parte del abdomen, hacia un costado y empezó a apretarme duro. Ya cuando empezó de pronto a dolerme fue que solté el bolso, el tipo es un hombre, un joven aproximadamente de 19, 20 años, delgado, con textura de testrigueña, ya está la segunda vez. Hicimos el llamado de pronto a la policía, ya está la hora y todavía no han venido, por eso es que muchas veces la misma comunidad toma la fuerza por sus propias manos. Me apuntaron con el arma y el tipo me oprimía muchísimo, o sea fuerte el abdomen, y ya ahí sentí dolor, entonces ahí sí ya me tocó pues entregar el bolso. Se me llevaron la cédula mía, la de mi mamá, mis documentos de la moto, todo, papeles, como tarjeta propiedad, el seguro, el pase y los documentos de mi hija. Entonces como el llamado a las autoridades para que estén más pendientes de eso. Y sí también porque está la hora y no han venido de pronto a hacer el reporte, entonces me parece como falta respeto. Uno le llega a hacer algo, entonces uno es el malo, entonces uno sí de pronto hasta lo pueden poner en preso.